Bueno, esta semana de la fe, como ustedes saben, comenzó el día domingo con la misa de las instituciones y bueno, a partir de ese momento ya estábamos en actividad, sobre todo vinculado a lo que es la fiesta esta, ¿no? La fe, Seferino, este parque empezó ya desde el domingo también a poblarse de gente y bueno, ayer el 26 de agosto, que fue el cumpleaños de Seferino, se hicieron las celebraciones religiosas que estaban programadas a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde y la verdad que muchísima afluencia de público, de peregrinos, de gente participando en la misa sabemos que es gente de la zona, que tiene su devoción por Seferino y justamente tiene su preferencia por venir el día del cumpleaños Así que la verdad que muy contento, Marco, con mucha expectativa y bueno, rogando que el clima, el tiempo meteorológico nos acompañe a lo largo del fin de semana Todo esto es la culminación de un trabajo previo que comienza aproximadamente dos meses atrás cuando nos reunimos con la gente de la iglesia, con el padre Piero, el padre Esteban hacemos la evaluación del año anterior y se planifica lo que va a venir y bueno, también hemos tenido la muy buena predisposición de la gente de seguridad el jefe regional ha recorrido todos los predios, todos los lugares, todos los caminos alternativos el día lunes con nosotros nosotros hacemos el movimiento que hacemos cuando es el aniversario del pueblo cursamos a través del protocolo de la provincia, cursamos las invitaciones el gobernador me ha confirmado que va a estar llegando a la misa central el día domingo así que será bienvenido como siempre mezclado entre los peregrinos realmente y después bueno, los compañeros intendentes, todos han sido invitados así que básicamente en esta fecha nosotros lo que siempre invitamos y recibimos son amigos, peregrinos, devotos de Seferino y por ahí dejamos un poquito de lado el tema protocolar y el tema de las autoridades pero son siempre bienvenidos y compartimos la misa o compartimos parte de la caminata